Antología Musical Con Flor María Villafuerte y Maribel Cano Por Yaguachi TV Y se venció la vista En Antología Musical ¡Aplausos! ¡Ey, ey! ¡Vale ahí! ¡Viva la preciosa! ¡Viva la preciosa! ¡Viva la preciosa! ¡Qué bonito! 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 Que bien que se juntan con lindas mujeres Que bien que se pierda, que para el color Que bien, obvia, pegaditos Y abranza en cabeza, de lindas gotitas Bonitas y amor, aquí los muchachos Antología musical con Flor María Villafuerte y Maribel Cano Todos los sábados de 7 a 8 de la noche por Yaguachi TV